¡Cuchachos! ¡Tranquilos! ¡Que pronto me retiro! El pavito Mex El dolor de cabeza de mucho El pavito Mex DJ Gamer Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Tienes avanzado en el tiempo Tienes avanzado en el tiempo Dejando atrás A toda inerte competencia Bebecita está más rica que ayer Que bueno me volverte a ver Que no te sabe querer Conmigo tú es mejor que conmigo Que bueno me volverte a ver Si yo no te sabe querer Conmigo déjame ver aunque cambie Un cigarrillo para distraerme De este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe Seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos Súbelo Baby la disco cerró Hay que acabar estas botellas Los polvos conmigo son de colección Como mi carro y mi flow que estoy Un beso es un problema resuelto Tú nerviosa y yo tranquilo Si no chingo yo ando suelto Se acabó la dieta te voy a comer Toda la noche No te preocupes con la ropa Si se pierde Si se pierde Caramba y gata ganta Leyo tu bandido Vamos a darnos castigo Enredadito lo todo En la sábana caliente Matándonos el frío Matándonos el frío Tú sabes que soy La receta que te rompe La dieta yo te doy Alimentos pa' tu combi Completa te lo sirvo en la mesa Tu cara de sorpresa Saliste a casa al mí Te convertiste en fresa La disco frontea Pa' mi cama cartea Si la pena como se moja Que mi dedo sortea Despacito lo saborea Después se me voltea Quiere que la corte Con el que no chistea Tú lo sabes Dónde está cerrada Yo te abro sin llave No parecemos en nada Pero pa' chingar iguales Perdemos los modales Los polvos son mundiales Se acabó la dieta Te voy a comer Toda la noche No te preocupes Por la ropa Si se pierde Caramba y gata ganta Leyo tu bandido Vamos a darnos castigo Enredadito lo todo En la sábana caliente Matándonos el frío Matándonos el frío Pagadita Ya te resolví Lo que viniste a buscar Si la pierda como se moja Moja Eso tiene hombre Y te lo voy a alimentar No sé que se te antoja Toma Tú me das la musa Pa' ponerme inventar Bebé Tú tranquila si te envuelve Cuando tú quieras Lo repetimos Y se resuelve Se acabó la dieta Te voy a comer Toda la noche No te preocupes Con la ropa Si se pierde Eres muy gata ganta Leyo tu bandido Vamos a darnos castigo Enredadito lo todo En la sábana caliente Matándonos el frío Matándonos el frío Si se acabó la dieta Te voy yo a comer Pa' 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 mi cama Gatea Pea Si se acabó la dieta Te voy yo a comer Pa' Si la pierda como se moja DJ Kader Quieren robar la atención A donde quiera Que ella llega Intimidante la mirada Cuando al cielo Ella me eleva Las ganas me quieren llevar A que te haga Mi novia nueva La disco parece que es de ella Se activa Si la alumbran Las luces de neón Su fuerza rozando Mi majón Si ropa pa' mi Te ves mejor Hasta donde yo estaba Manejo La bellaquera La domina Está desesperada Por tenerme encima Tengo su medicina En la cama Es perra Y en la calle fina Ella La bellaquera La domina Está desesperada Por tenerme encima Tengo su medicina En la cama Es perra Y en la calle fina Ella se activa Si la alumbran Las luces de neón Su fuerza rozando Mi majón Si ropa pa' mi Te ves mejor Hasta donde yo estaba Manejo La bellaquera La domina Está desesperada Por tenerme encima Tengo su medicina En la cama Es perra Y en la calle fina La vida Se hizo pa' gozarla A ella Se le subió la falda Me dijo Papi No te salgas Por frío Ella le trae Fendi la bufanda Tú te calientas Si te beso Por la espalda Bajándole Las gotas de sudor Me pegó a la pared De una me perrió Mami dile a tu ex Que juegue su rol Si no quiere tener Las noches de terror Ellos ven pa' la disco Nada más que a mirarla Estoy siempre con los míos Merodeando el área Ella quiere salir De la rutina diaria Ella no tiene miedo Es temeraria Se activa Si le alumbra Las luces de neón Su fuerza rozando Mi majón Si ropa pa' mi Te ves mejor Hasta donde yo estaba Manejo La bellaquera La domina Está desesperada Por tenerme encima Tengo su medicina En la cama Es perra Y en la calle fina Orito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella quema Quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas Si quieres sexo Soy tu cantante Nena travieso Pero ese tú lo que hagas En ese culo eso I love you Que chimba que fiu La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera Que se suelte completo Que esta noche No hay video ni fondo Ojitos chiquitico Ojo Ojo chiquitico Ojo chiquitico Mirada que enamora No hay video No hay video ni fondo Ojo chiquitico Ojo chiquitico Ojo chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella quema Quema Prepárate para escuchar Pura dosis De Mezclas Todo está bien No te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otro a la que este se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo le hago Aunque borrota mi número Sé que lo tienes en tu memoria Si me siento la voz Eres tu bebé Mirando mi historia Porque tú y yo somos ex No tengo problema de comerte otra vez Ya tenemos confianza Tú me llamas bebé Eh Eh No olvido talándote Que te tuve triple Eh Eh Dejala esta la muerte Pa' bajar pa' tu casa Filoteo a metértelo A veces cuesta más perdón Es que pedir perdón Si te a coger pa' que tú me dedique Una canción Es más pero no ni sé Cómo te dejas ser cabrón Y aquí yo sigo Escribiendo tu un poema Incursivo En una carta que tiene tu nombre Al lado del mío Te llené la casa de flores Y un vecino Hoy contigo Si vas a llorar Me he muerto ¿Por qué no me amas? Baby Yo te extraño Me muero de las ganas Verte y comerte Tu recuerdo me hace daño Chingando en el carro En la piscina En la cama Y también en el baño Yo sé que todos esos pedaqueados No se olvidan Solo por un simple engaño No me trates como extraño Aunque tú y yo somos sex Aunque tú y yo somos sex Eh No tengo problema de comerte otra vez Eh Ya tenemos confianza Tú me llamas bebé Eh Bandido está dando chaqueta Tuve triple Cuando tú quieras me llamas Yo te voy a buscar Para bellaquear Yo extraño demasiado Ese cuerpo criminal No me niegues Conmigo La pasabas brutal Lo de nosotros Es inmortal Y te imagino desnuda Te veo con él Y no me saludas Pero sé que tú quieres Que te sacudas Ya se te note la mirada La duda Te quedas muda Tú me deseas igual Aunque te hagas la ruda Baby yo te extraño Bueno de las ganas Verte y comerte Tu recuerdo me hace daño Chingando en el carro En la piscina En la cama Y también en el baño Yo sé que todos esos pedaqueados No se olvidan Solo por un simple engaño No me trates como extraño Aunque tú y yo somos sex Eh No tengo problema De comerte otra vez Eh Ya tenemos confianza Tú me llamas bebé Eh Contigo está dándote Que te estuve triplex Eh Dejala hasta la muerte baby Ua Ua Baby Bebé yo no quiero paliar contigo Dejala hasta la muerte baby Yo me conformo con una sola noche Una sesión Una sesión De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de No fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él La vecita está más rica que ayer Te lo juré que ya me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy llorando que esa relación se acabe, baby Mientras tanto estoy rulay en calle Esperando que te escape y me llame, baby Te puse en mi contra y está celosa Te dejaste de ser lengua venenosa Mami, tú y yo somos frikis y otra cosa Él no te lo mete con juguetes ni esposa Tu punto débil es yo lo conozco Te lo muevo el cuello, te ves el toto En cuatro te pongo y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no podía hacer que tú parezca amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que haces de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas, te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Baby me envíe una foto Me dice que toque entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Conmigo te ves mejor que con él Te ves que no estás más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Rejala hasta la muerte, baby Rejala hasta la muerte, baby Gamer Lo rico que te cojo mía Estás con fe y te lo sabes ya eres mía Ven, no entiendo el remix porque todavía Besando como eres loco Casi me equivoco Y yo quisiera volver Pero te hice tampoco No me conviene tampoco Pero quiero morir con mi corazón roto La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo no lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora los 14 de febrero? Me tienes depresivo, casa el perro Y la mente alcohólica Muña exótica Dicen que es un olifán que estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sonis Chavo es la fani Pero el corazón en ti Veo tu foto y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys Te dedico una canción de Prince Royce Que trae el celular Camina y me quieres ser el puto final Ya puse paleta y pero no es pa' manipular Me sé que una puñeta te tiene que importar Pero que sean los locos Que siguen tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Más si me equivoco No quisiera volver Y te lo quise tampoco No me conviene tampoco Te quiero morir por mi corazón roto Pa' bajar pa' ser y ya es fulleteado pa' metértelo A veces cuesta más perdón al que pedirte perdón Si estás como él porque tú me dedicas una canción Más puero no, ni sé tú no te dejes serte ahora Y yo sigo escribéndote un poema inclusivo En una carta que tiene tu nombre al lado del mío Que llena de la casa de flores 100 vecinos Y contigo si vas a llorar no he muerto Porque no me amas, baby Andas con Malicia Mientras las llamas por el cuello que la asfixia Tiene un par de amigas que la tapa y la dice Su nombre era Paula y me dijo Leticia Y ella está dura y lo sabe Esa es la clave Cuando sale hace que los machos Si paren a mirarla Es que se hagan tu vela difícil de casarla Y esta historia larga para contarla Pero dale con dale Tengo la clave Si me la dano estoy yo te encendemos darle Tenía novia y podía hacer fotos al daddy Desde que la engañaron mismo un hombre Le va a elegir Pero pensando a lo loco Casi no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco Uno conviene tampoco Prefiero morir con un corazón roto D.J. 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 D.J D.J. D.J. B.B. A mí me gusta la parranda Aquí también nos gusta la parranda Llama a dos amigas Bayón Zeta y Guaina Que muevan esa nalga Y se pongan de espalda Y la que no quiera fiesta baby Que se salga De mamacita que te voy a buscar hoy. Busca a tu niño. Yo soy el que le compra y le quita la tío. Dime, baby. Se te ve la nalgota porque te pusiste lili y te voy a la dopa. Siempre te veo chimba, pero ya estoy tragado y te veo chimbota. El Padito. Veis. Cuando fuma se pone más bellaco. También tiene pa' la botella. Y con su amiga con todo se quedará. Este rojito a los ojitos de ella. Cuando fuma se pone más bellaco. También tiene pa' la botella. Y con su amiga con todo se quedará. Papancito hay marihuana y champaña pa' la sed. Ella siempre se ve fina con mi bote en Avene. Ese culo impresionante. Yo quiero conocer adelante. Ella le gusta que yo le cante. Porque en Palma yo la monte en el pan. Ella era mi novia y ya somos amantes. Yo me la robé con la máscara y los guantes. Una foto para el Insta y que no importe la gente. Que se mueran de envidia si no tienen de frente. Desde el primer día tuvimos conexión. Ese cuerpo es arte y es la exposición. Dura y grande en esos jeans es skinny. Natural no le cabe en el bikini. Se siente el feeling. Préndame un peeling. Le levanté la pierna como puesta Lamborghini. Yo tengo la mini. Si la tiran le doy chili. La llevo de paseo pa' Roma, pa' Santorini. Que pista pa'. Es tan rojita las ojitos de ella. Cuando fuma se pone más bella. También tiene pa' la botella. Y con su amiga con todo se quedará. Es tan rojita las ojitos de ella. Cuando fuma se pone más bella. También tiene pa' la botella. Y con su amiga con todo se quedará. Dime que tú quieres. Baby lo hacemos. Sabes que escondidas siempre nos comemos. Eso es ahorita rojo. Me tiene mal a mí. Pero en el fondo sabes que estoy por ti. Muero por tenerte. Por comerte. Por cogerte. Por tocarte. Por mirarte. Por desearte. Y adentro venirme de ti. Como yo. Que rico sudadito los dos. Me invito a desarte. Juntos y aparte. No hay un semejante. Les rayan y so. Haciendo musiquita con flow. Me invito a desarte. Juntos y aparte. No hay un semejante. Está enrojita las ojitos de ella. Cuando fuma se pone más bella. También tiene pa' la botella. Y con su amiga con todo se quedará. Está enrojita las ojitos de ella. Cuando fuma se pone más bella. También tiene pa' la botella. Y con su amiga con todo se quedará. De vuelta al espectáculo. De vuelta al espectáculo. El pavito de las mezclas. Sí. Ayer te vi. Aparentemente. Estabas contento. Estabas feliz. Besándola a ella. Así como antes me besaba a mí. En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando. Ojalá me piense de vez en cuando. Y aunque yo hago como si no. 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 Tú estás vacilando con otra, por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo, que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto, vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto, me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito, yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí, estaría tomando velos contigo y no por ti, por ti En coleccionista me volví, guardando todas las fotos, me volví más de otra y me así Y aunque yo hago como si nada, baby qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra, por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada, baby qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra, por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción, que no la pongan borracha y hue puta Diablo que chimba, que estés tan rica, bebé Llegaste al par y no fui lo único que lo noté Diablo que chim, 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 babá Diablo que chim, 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 babá Tú cantas, amigas y yo con los diablos, a mí de ti es lo único que les hablo Con ese culo me tienen amarrado, como me chingas con nadie te comparo Con mí te muerde el cuello y te lamba hasta el ombligo Y después te arranco los panties, Valentino Te pongo en cuatro y te llenes con el demon Fue plan de yo cruzar camino Chimba, ya, lo estamos aquí celebrando Que tú haces pendejo, ya no se lo estás dando Porque ese toque es mío ahora, es mío ahora Bebé, yo te la mo' completar Te rompe el coral, diablo que chimba Que esta está rica, bebé Llegarte al理, no fui lo único que lo noté Diablo que chim, 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 babá Diablo que chim, 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 babá Diablo que chimba Que estés tan rica, beber Llegarte al理 Y no fui lo único que lo noté Diablo que chim, 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 babá Y ahora lo que es chill, 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 va Tú eres la tercera con la que quiero estar Siento que te conozco y aquí no sé nada Verte la disco con solo llegar Le causaste la envidia a todas las demás Y la verdad es que es un descargo De lejos te vi bailando sola A los otros los mandaste a volar Y conmigo te quisiste quedar Tú y yo parecemos novios y no somos nada Que alguien le diga al DJ por favor No pares que esto apenas se empieza Mañana las fotos van a ser de prensa Te y yo parecemos novios y no somos nada Que alguien le diga al DJ por favor No pares que esto apenas se empieza Mañana las fotos van a ser de prensa Ya estoy yao Ya lo que es chill, va Que este es tan rica, ve Llega hasta el party No fui el único que lo note Ya lo que es chill, 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 va, va Ya lo que es chill, 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 va Hasta la muerte Don Juan Mambo King Mambo King Mambo King Dímelo Luyan Maraima Luyan Hitting Music ahorita Santo Niño Brrrr Maraima Malum Brrrr Floral Untyed Wadys Blime